Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de abril del año 2020. El día de ayer, ¿qué día era? Martes 21. Muy bien. Mis príncipes, hoy vamos a ver un tema muy importante. Son las prendas de vestir. Las prendas de vestir son aquellas que utilizamos tanto las mujeres como los hombres y es para cubrir nuestro cuerpo. ¿Listo mis príncipes? De igual manera, hay algunas prendas de vestir que sirven tanto para hombres como para mujeres. No tiene que ver nada su sexo. ¿Listo mis príncipes? Deben ser conscientes de que ustedes no deben etiquetar a ningún amigo o a ninguna amiga o a ningún ser humano por el color de sus prendas. Por esta razón debemos respetar a cada uno y respetar su identidad. ¿Listo mis príncipes? Ya volvemos nuevamente.